Muy buenas a todos, soy Pableras, hoy os voy a explicar un farmeo muy sencillito con el cual podéis sacar bastantes objetos de level 65. El farmeo consiste en ir a Solaris Temple en Mercil Exacto 3 y bueno pues si camináis desde el waypoint hasta más o menos la mitad del mapa aproximadamente, pues aquí encontraréis 3 jefes únicos, que son estos 3 banners. Entonces cada uno pues hace daño de un elemento y la gracia que tiene este farmeo es que aunque tienes que caminar bastante para llegar hasta aquí, o a veces no porque está bastante cerca del waypoint, la gracia que tiene pues es que al ser 3 jefes cada uno tira drop de forma individual, con lo cual pues acabas juntando bastantes objetos matando a estos 3 jefes. Y bueno, como son de nivel y level, la zona de nivel 63, ellos tiran objetos de level 65, que a diferencia de Neis, que era el farmeo que hacíamos en acto 2 aquí en Allfields, pues os vale para las fórmulas de Orbes del Caos. Bueno, espero que os haya servido, yo por aquí suelo venir mucho a coger los 3 espectros, entonces bueno, os aprovecho siempre para matarlos y muchas veces suele caer algo. Nos vemos en el próximo vídeo de Paz at Exile. ¡Gracias!